Ahí, todavía sigue el peligro, balón, balón, ojo, la cajita, la cajita que le traicionaba, ahí, ojo, balón, madre mía, otra vez. Lateral, allá va el balón, 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 ui, de punto de poner aquí, por lo que hace aquí, no ha tenido la cajita, dentro del área de acrieto, el recorte, la cajita, no ha fallado, no ha fallado. Y la adhesión que, insisto, puede ser la última oportunidad del partido, tiempos de prolongación, allá va Pepe Martínez, juega el balón del área, remate, fuera, el remate, fuera, y final, 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 final.